Voy a comenzar con el presidente de México. Realmente, este señor que ustedes ven aquí, aquí lo tenemos. Pacífica electoral. Tomar las armas. El 11 o el 13. Definitivamente, en su mente, en su mente, él no tiene ninguna idea de lo que realmente está pasando el pueblo de Cuba, pero también no tiene ninguna idea de la historia. Y yo le recomiendo al presidente de México que antes de dar un criterio sobre algún país del mundo y específicamente voy a comenzar con el tema de Chile. Y de Allende, porque creo que este tema en cuestión está vinculado con lo que voy a hablar ahora para que ustedes vean por qué el presidente de México defiende tanto a la izquierda, porque él también es de la izquierda, ¿no? ¿Por qué el presidente de México defiende tanto al dictador asesino Miguel Díaz Canel? Y esto es importante que el mundo lo vea de esta manera. Escúchenme bien. Esto que le voy a poner ahora tiene que ver con la conferencia de prensa que este señor diera en la mañana de hoy. Conferencia de prensa en la cual él defiende su posición de invitar a México al dictador asesino corrupto de Cuba Miguel Díaz Canel y sin embargo me doy cuenta de que el presidente de México López Obrador no tiene ninguna idea de lo que sucedió en Chile. Vamos a escuchar y después le voy a decir por qué es que él está hablando de este tema de Salvador Allende. Miren esto. Vamos a escuchar un momentico para que ustedes vean la posición de él con respecto a esto. Y cómo defiende la figura del dictador asesino más grande de la historia de América que se llama Fidel Castro Ruz que tuvo que ver con lo que sucedió en Chile en esos años. cómo este señor López Obrador afirma de que Allende fue asesinado porque López Obrador está de acuerdo con la narrativa de la izquierda que impulsó Fidel Castro en un discurso. Fíjense esto. Este es el presidente de México hoy. Por eso es tan importante que nosotros nos involucremos en la política donde quiera que estemos. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos la historia de lo que ha pasado cuando muchos quieren borrarnos la historia. Nosotros tenemos que preguntarnos por qué. ¿Por qué el grupo terrorista aquí en los Estados Unidos quieren borrar la historia de esta gran nación? ¿Por qué muchos que pertenecen al grupo de Black Lives Matter quieren borrar la historia de este país? Usted tiene que preguntar esas cosas. ¿Por qué Antifa, ese grupo terrorista, quiere borrar la historia de este país? Pregúntese. Cuando usted ve grupos en el mundo entero que quieren borrar la historia o cambiarla como lo hizo Fidel Castro Ruz o como lo está haciendo el presidente de México que no tiene ninguna idea de lo que pasó en Chile con Allende un comunista un hombre que quiso imponer el comunismo en Chile eso fue lo que sucedió en Chile y que dio las puertas a un golpe de Estado. El presidente de México se refiere aquí en su conferencia de prensa mañanera de la mañana de hoy por supuesto si es mañanera tiene que ser mañana se refiere a esto que les voy a poner ahora miren escuchen conmigo para que ustedes vean se refiere al tweet que hizo este señor y que y que yo quiero ponérselo para leérselo antes de pasar con el presidente de México miren esto fue Gabriel Cuadri un activista político de derecha por supuesto me voy a poner un poquito más chiquito para que lo vean dice Salvador Allende trató de imponer trató de imponer como ustedes ven ahí me voy a poner mejor para que lo vean trató de imponer el comunismo en Chile con el 35% de los votos violó la constitución provocó una terrible crisis económica y social trajo el dictador Castro a gobernar Chile durante un mes abrió la puerta a un sangriento golpe de estado después se suicidó lo del suicidio de Allende está aprobado por forenses doctores que le hicieron la autopsia pero esa narrativa de que se suicidó a la izquierda no le conviene esa narrativa Fidel Castro el asesino dictador narcotraficante de Fidel Castro nunca le convino y claro esa no es la narrativa que tiene que seguir entonces López Obrador porque él está de acuerdo con lo que está sucediendo en Cuba con la dictadura asesina cubana vamos a escuchar las palabras de este señor de López Obrador para que ustedes vean como defiende la postura de los comunistas asesinos cubanos hacia lo que estaba pasando en Chile en ese momento impulsado porque Salvador Allende era amigo fuerte era uña y carne del asesino Fidel Castro vamos a escuchar esto para que ustedes vean creo que el 11 o el 13 el 11 de septiembre lo del asesinato del presidente Allende el golpe de estado de 1973 asesinato ahí lo vieron ya le expliqué según un escrito que tengo acá para aclarar la mente de alguna manera si él algún día ve esto que ojalá que lo vea porque habla de él de esto de este video y me sube los ratings también yo quisiera que los viera las versiones de que Allende se había suicidado por supuesto no es la misma retórica o la misma agenda no va con la agenda de los comunistas por eso los comunistas siempre dijeron que lo habían asesinado por eso este presidente de México en estos momentos afirma y sigue la misma narrativa miren esto vamos a escucharlo vamos a escucharlo no lo voy a interrumpir y miren lo que dice este señor el presidente Allende siempre participó por la vía pacífica electoral era un pacifista y tuvo que incluso resistir al interior del movimiento de izquierda a quienes planteaban que era necesario tomar las armas y él nunca optó por eso y de manera vil este con la confabulación de gobiernos extranjeros se llevó a cabo un golpe de estado en Chile se le derrocó Salvador Allende trató de imponer el comunismo en Chile con el 35% de los votos esto es falso falso caballero como es que este hombre siendo el presidente de México puede decir que fue falso que Salvador Allende trató de imponer el comunismo en Chile ustedes ven la narrativa de los izquierdosos comunistas de América ustedes ven la narrativa como tratan de que aunque tú sepas la realidad y sepas muy bien quién era Salvador Allende te está dando a decir que no que eso era mentira eso falso no falso es lo que tú estás haciendo con el pueblo de Cuba que después hablar de ese tema falso es lo que tú López Obrador estás haciendo con el pueblo de Cuba falso y otra palabra que no te la voy a decir Salvador Allende era miembro del Partido Socialista de Chile ¿quiénes eran miembros del Partido Comunista de Chile? entre otros Pablo Neruda y se hizo una alianza de todas las fuerzas de izquierda ni siquiera fue el 35 fue el 38% violó la constitución no entonces trata de hablarte de números como para volverte para confundirte si fue el 35% oye aunque hubiera sido el 70% o el 5% Salvador Allende fue y siempre quedará en la historia como un comunista empernido que tenía un amor desorbitante por Fidel Castro y punto tú como presidente deberías asumir la responsabilidad de la verdad y decir lo que es verdad no pararte en una conferencia de prensa hablar tantas andeses sin saber la historia de un país cuando usted ha visto un dictador de izquierda que coge el poder que no coge el poder democráticamente Hugo Chávez Hugo Chávez el de Nicaragua Cuba y por ahí para ya te sigo mencionando ustedes siempre los izquierdos entran al poder casi siempre por las urnas cuando no dan golpe de Estado y matan a todo el mundo como hizo Fidel Castro poniendo bombas acabando en Cuba terrible crisis económica y social no los conservadores apoyados por gobiernos extranjeros bloquearon toda la actividad económica de Chile y alentaron toda una campaña en contra los problemas siempre de los comunistas no son problemas de ellos esto hay que entenderlo de esta manera los comunistas siempre dicen que los problemas que está pasando su país es por un agente externo no no el sistema comunista es lo mejor que hay y no tiene su falla por eso es que Salvador Allende todo lo estaba haciendo bien fíjense y según la retórica de este presidente mexicano la culpa de lo que sucedió en Chile todo económico y todo era un agente externo era la extrema derecha que quería acabar con Chile fíjense la mentalidad del gobierno de Salvador Allende por todos los medios con dinero con propaganda con actos de sabotaje trajo al dictador Castro a gobernar Chile durante un mes falso Fidel Castro fue a una gira a Chile abrió la puerta a un sangriente ustedes ven como defiende a Castro ustedes creen que en ese momento de verdad no cabe la posibilidad de que Fidel Castro ese asesino terrorista no hubiera estado de verdad en Chile para enseñarle todas las patrañas que él había hecho en Cuba y poner el mismo modelo en Chile sin embargo este hombre en vez de caerse callado porque si no sabe de historia para qué va a hablar defiende a la figura de un narcotraficante asesino comunista socialista como lo es o como lo era Fidel Castro Rus y como lo son todos los que se han quedado con el poder en Cuba que hoy matan al pueblo de hambre de necesidad y están llorando en el mundo entero cambiar una imagen que eso es lo que están tratando de hacer vamos a seguir escuchando un pedacito más este golpe de estado o sea ahora la responsabilidad del golpe fue de Salvador Allende después se suicidó la culpa claro está que la culpa de todo lo que sucedió en Chile o mucha de ella era de Salvador Allende era también de las manos asesinas de Fidel Castro que tuvo que ver muchísimo con todo lo que estaba pasando ahora bien ahora bien mientras este presidente defiende la izquierda del mundo defiende el trabajo excelente que tuvo Salvador Allende invita a una celebración importantísima te voy a dejar ese tema pero es importante antes de irme en ese tema yo sé yo sé que es importante antes de irme en ese tema hablar de esto para aclararle la mente a López Obrador la visión sobre el suicidio fue cambiando con el tiempo cuando las versiones del asesinato perdieron intensidad y el suicidio dejó de valorarse como algo condenable para la izquierda fíjense esto revalorizando el testimonio del médico Guijón que se vio corroborado con la segunda autopsia de Allende la que a su vez llevó a la aceptación del suicidio por parte de sus deudos y partidarios en el funeral oficial año después se revelaría que Guijón no fue el único testigo además de él estaban los médicos Girón Ruiz Pulido y José Quiroa los dos primeros declararon siempre el suicidio de Allende pero fueron censurados o no se le prestó importancia mientras que Quiroa rompió el silencio en el 2003 otros dos testigos Arsenio Pulquín y Enrique Huerta que no eran médicos fueron detenidos y hechos desaparecer que ustedes creen que hace la izquierda ahí está ¿Qué es la izquierda?